Página 124 Termina el libro Aquí hace unos acordes Menor 7 Que en la larga lo usamos como si fuera un sustituto el primero Directamente ya llama La 7 Con dovena bemol al acorde que sustituye a este A La 7 Todas las tensiones para resolver Sol y Re Sol 7 vuelve a hacer lo mismo con dovena bemol Pensando en este acorde Para resolver el acorde La 7 es distinta aumentada La 7 Va a ir al quinto del quinto Re El sustituto tritonal Al tener quinta bemol también Es el mismo acorde Puede tener la tónica acá o acá También podría ser Re 7 con quinta bemol Sol 7 sub 4 Sol 7 trecena que es el dominante natural Do 6 Mayor 6 Segundo Sustituto tritonal Y resuelve Ya usa un montón de sustituciones Y usa también Acordes de la tonalidad menor Acá en el final Segundo como si fuera el segundo Quinto como si fuera con quinta aumentada Pero resuelve Sol mayor Queda una cosa medio así Música Música Múntor Música Esperenme. ¿Qué? Bueno, hasta aquí el Berkeley 1.